Ok, estos son otros 5 aves Bueno, este es el segundo cuarteto De Golden Hatch Bueno, este es un cuarteto de 2 Cuartetos que le vamos a enviar Ok, estos son otros 5 aves 2 de ellos son Miner Blue, limpios Y 3 pollos para cambio de pluma Ahí están Alan, los 2 Miner que me pediste Ahí están, sale Bueno, este es un cuarteto de 2 Cuartetos que le vamos a enviar Al señor Alan César Morales González Y allá de Tlaxcala, Tlaxcala Es un cuarteto de Golden Hatch Ahí está el primero Don Alan, sale Bueno, este es el segundo cuarteto De Golden Hatch Que le vamos a enviar al señor Alan César Morales González De Tlaxcala, Tlaxcala Ok, pues ahí están Don Alan, sale Bueno, estos son 5 de 10 pollos Para cambio de pluma Que le vamos a mandar también A don Alan César Morales González De Tlaxcala, Tlaxcala Ok, ahí están los primeros 5 Alan, surtidos Sale Al Que le vamos a làm O De Tlaxcala isticado Bueno, estos son cinco pollos Para cambio de pluma Para el ingeniero Juan José Llamas De allá de Rancho La Tijera Del Gruyo Jalisco Entre ellos va un Blue Miner Ok, sale Ok, bueno Este es un Clemens Grey Sí, que le vamos a enviar Al señor Yaret Abiu Macario Veli De allá de Catemaco, Veracruz Ok Pues aquí está Yaret Eh El Clemens Clemens Grey Que te vamos a enviar Ok Sale Ok, bueno Estos son dos ejemplares adultos Que le vamos a enviar A los amigos De Cerritos San Luis Potosí ¿Sí? Son dos ejemplares adultos ¿Sí? Ok Pues ahí están Sale Ok, bueno Estos son un par De ejemplares Los pollones Para cambio de pluma Suérez Hielo Este es el primero Este es el segundo Estos son para Josué Acosta Pacheco Y allá de Torreón Coahuila Ok, ahí están Primeramente Dios Mañana te los enviamos Este Josué Sale Ok, bueno Esta es una gallinita Leiper Hatch Que le vamos a enviar Al señor Mario Ramírez González De allá de Torreón Coahuila Ok Ahí está don Mario La Leiper Hatch Sale Alien Trabajo F Cap La Leiper Hatch De acá Los Liï Guad Li рай